En Michoacán, el senador Carlos Navarrete destacó como una ventaja que el partido de la Revolución Democrática solo tenga dos candidatos presidenciables. Yo ahora solamente observo dos, evidentemente. Observo que el jefe de gobierno, Marzuel Ebrard, está realizando un buen trabajo en la capital de la República y en los estados. Y observo que Andrés Manuel no ha parado desde hace cuatro años de una intensa gira por todo el país que le mantiene simpatías muy importantes de los mexicanos. Al acudir en Morelia al tercer informe del gobernador del estado, Leónel Godoy Rangel, el senador perredista se congratuló ante la unidad que hay entre estos dos presidenciables. Y me da un enorme gusto saber que el acuerdo que hace tiempo tenían Andrés Manuel López Obrador y Marzuel Ebrard se ha ratificado públicamente por parte de Andrés Manuel, que tendremos un solo candidato a la presidencia, que iremos juntos a disputar la presidencia en el 2012. Carlos Navarrete se pronunció también a favor de que el perredismo cierre filas en Michoacán para hacer del próximo proceso una elección emblemática, como sucedió en el estado de Guerrero. Bueno, yo creo que en Michoacán tenemos que cerrar filas todo el perredismo nacional. Así como Guerrero fue una elección emblemática al principio del año, Michoacán será otra elección muy importante, emblemática para el PRD al finalizar el año. Finalmente, informó que se construirá un polo de centro izquierda con el PRD como columna vertebral en el que los principales liderazgos de este partido, entre gobernadores, legisladores, dirigentes y militantes, irán juntos en un solo proceso. Para Cuasar TV, Sandra Saenz